Siempre es un gusto saludarte. Te doy una cordial bienvenida a este espacio de MexNews. ¡Comenzamos! ¿Qué viene para Amazon en 2022? Amazon es sin duda el gigante del comercio electrónico por excelencia. Su popularidad ha aumentado en los últimos meses a raíz de la pandemia por COVID-19 que seguimos viviendo en la actualidad. Muchas personas optaron por adquirir infinidad de productos de casi cualquier tipo a través de este servicio, evitando salir y recibiendo los artículos en la comodidad de casa, pero es un hecho que esta tendencia continuará durante años debido a su seguridad y excelente servicio. La compañía fue fundada en 1994 por Jeff Bezos. Su sede se encuentra en Seattle, Washington, en Estados Unidos. Su lema es de la A a la Z y en su logotipo se aprecia una flecha que forma una sonrisa y que va hacia estas dos letras, haciendo referencia a que Amazon cuenta con todos los productos que puedas imaginar. Después de un par de cambios en el nombre, Bezos decidió quedarse con el nombre de Amazon, ya que el Amazonas era un lugar exótico y diferente, además de que el río Amazonas era el más grande del mundo, características que el ahora multimillonario quería lograr en su nuevo emprendimiento, cosa que logró con el paso del tiempo. Para el próximo año, es posible que la compañía experimente cambios para brindar un mejor servicio a todos sus clientes y proveedores. A continuación enlistamos algunos aspectos que muy probablemente llevarán a cabo. Número 1. La nube tendrá mayor relevancia debido a que se extenderá a través de una gran variedad de dispositivos, transformando directamente a los almacenes y desarrollando soluciones especializadas para logística, de modo que todos los transportes de todo tipo podrán contar con datos actualizados cargados en la nube. Número 2. Los productos de segunda mano cobrarán una relevancia mayor debido a que se potencializará su venta a través de la plataforma. Este es uno de los esfuerzos por reducir la contaminación al fomentar la cultura del reuso y demostrando que es una compañía socialmente responsable. Número 3. Amazon brindará mejores opciones a sus proveedores e influencers para dar a conocer sus productos, fomentar su venta e impulsar el conocimiento de las marcas. Además, es posible que debido a la emergencia sanitaria sea necesario negociar más con los fabricantes nacionales debido a la falta de suministros en algunos ámbitos. Amazon continuará siendo una de las empresas más importantes de los últimos tiempos y es casi seguro que cualquier problema que enfrente este año sabrá resolverlo para convertirlo en una área de oportunidad factible para su constante desarrollo y mejora. Ha sido un placer estar aquí contigo, muchísimas gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima en Mex News.